Bienvenidos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Dan Río y soy doctor en ciencias del deporte y hoy vamos a aprender a cómo leer un paper, a cómo sacar partido a toda la literatura científica que tenemos a nuestra disposición. Pero lo más importante, vamos a intentar evitar los tres errores más clásicos. Vamos a ello. El primero de todos, leer rápido es igual a equivocarse rápido. A todos nos ha pasado. Tenemos prisa, vemos títulos y decimos, este artículo dice esto. Leo dos párrafos y veo ya salto a las conclusiones y ya exactamente digo, pues sí, efectivamente, dice lo que yo pensaba. Y este tiene conexión totalmente con el tercer error. Pero antes de nada, vamos al segundo. El segundo error, asumir que lo que pone en el astra son las conclusiones reales del artículo. Pensar que lo más importante de todo en ciencia, la ciencia no es otra cosa que los datos y los artículos es la interpretación de los autores de sus propios datos. Así que es muy importante saber los entresijos del paper, la estructura, cómo llegaron a esas conclusiones, con qué materiales, con qué métodos. Y por supuesto, ese tercer error básico que es leer con intención de confirmar lo que previamente creemos. Ese sesgo de confirmación no nos va a ayudar a sacar partido a los papers. Tenemos que leerlo como si fuese nuestra mente una tabula rasa. Tenemos que ir sin a prioris, que es muy difícil. Pero en este camino de convertirnos en científicos es muy importante ir pasando por cada uno de los grados. Es como si fuésemos artistas marciales. Vamos subiendo cinturones y al final la carrera de científico, igual que la carrera de artista marcial, empieza en el cinto negro. Para el científico empieza cuando se doctora. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo aprendiste lo más importante, que es a discriminar la información, las fuentes. Pues un poquito de eso es lo que vamos a aprender hoy. Para esta misión contamos, por supuesto, con herramientas. Aunque no sea el objeto del vídeo de hoy, sí que es importante dominar ciertas herramientas, por lo menos sacarles el mejor partido posible. Vamos a ello. Por supuesto, tenemos a San Google. Siempre nos va a echar un cable Google. Eso es algo impepinable. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber qué preguntarle a Google, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que hay que hacerle a Google? Vamos a ello. A ver, Google, lo que podemos utilizarlo es como base para buscar incluso dentro de otras bases de datos. Sabéis que además Google tiene Google Scholar, que es el Google académico, que está listando ciertos artículos y que, pues, por su propia red incluso te encuentra cosas que no están listadas en las principales bases de datos, en función de lo que estés buscando. Pero vamos a hacer una búsqueda clásica. Entrenamiento de fuerza, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice acá. Y si os fijasteis antes, perdón por la velocidad, tenemos artículos de Google académico. Podemos darle aquí con el control y que nos salga. Aquí vemos todos los artículos de Google académico del tema que estemos buscando. Y aquí, pues, el que hemos abierto de la búsqueda que nos llevó a la base de datos PAF, la base de datos por excelencia de la ciencia. Y dos herramientas que a mí me gustan mucho, especialmente el Facebook de los investigadores, que es ResearchGate, que podéis haceros una cuenta en cualquier momento para seguir a vuestros autores favoritos e incluso enteraros de aquellas cosas que todavía no están publicadas pero que se han publicado, por ejemplo, en congresos. Aquí un conference paper de Juanjo y de Fernando Pareja y del señor Vadillo. Colin, pues, es interesante. Quiero verlo. Vamos a ello. Aunque, evidentemente, no tiene el mismo rigor que un artículo publicado que ha sido revisado por pares y, pues, ha pasado todos los filtros. ¿Qué ocurre? Que los autores tenemos que comunicar cosas a otros autores y en esos congresos científicos es donde salen incluso, pues, mejoras de lo que será ese estudio final, a veces llevas previos, etcétera. Entonces, por eso es importante tener actualizada la red de gente, de investigadores que te gusta seguir, aprender y sacar, pues, aquella información que está en punta de lanza, que está en la brecha. ¿Vale? Y otra cosa que a mí me gusta especialmente, que es esta aplicación que es Researcher App, me gusta mucho porque tú puedes poner distintos filtros de búsqueda para que te informe cada día de que se ha ido publicando y recibirlo en tu móvil, revisarlo rápido y dejarlo guardado para luego poder verlo, como lo estáis viendo aquí en la aplicación de escritorio, pues, aquellas cosas que has ido guardando y que te interesa ver. Bien, vamos a ello. Directamente vamos a algún paper que nos haya llamado la atención, pues, vamos aquí. Por ejemplo, aquí, ya nos vamos directamente a intentar entender este artículo, que me llamó la atención antes, precisamente en el feed de este Facebook de investigadores que es Researcher Gate, pues, me apareció, entonces, oye, la reducción del volumen, ¿qué dosis es suficiente para mantener las ganancias de entrenamiento de fuerza? Oye, esto realmente me interesa. Vamos a ello. No sé si a vosotros os pasa, pero yo necesito darle un poquito de zoom para ver esto. Tenemos acá, decíamos que nos interesaba el título, la reducción del volumen, ¿qué dosis es suficiente para mantener las adaptaciones del entrenamiento de fuerza? Pues tenemos primeramente el astrat. La primera parte del astrat siempre nos habla del objetivo del estudio, ¿de acuerdo? Hasta el primer punto normalmente es el objeto del estudio y dicen que han comparado los efectos de diferentes volúmenes de reducciones del volumen en el entrenamiento de fuerza en la fuerza muscular, en los tejidos blandos, en señoras mayores. Nos cuenta qué población ha tenido, ¿vale? Y lo que han hecho, el material y métodos suele ser, después del primer punto, suele ser un resumen. Algunos astratos los encontraréis que tienen objetivo, material y métodos, resultados, conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, pues 57 mujeres de más de 60 años hicieron 20 semanas de preconditioning de entrenamiento de entrenamiento ¿vale? De 8 ejercicios, de tantas series, de tantas repeticiones y tantas sesiones por semana. Genial, de 3 sesiones por semana y que fueron asignadas aleatoriamente a alguna de estas condiciones de entrenamiento, ¿de acuerdo? Es decir, se hicieron grupos pero no las asignaron tú vas aquí y tú vas allá sino de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque así estás evitando problemas que son sesgos que tiene el propio investigador sobre, pues a fulanito le vendría muy bien este grupo y a menganito le vendría muy bien este otro. Te lo evitas y eso incrementa la calidad de los datos que tú obtengas. ¿vale? Entonces hicieron una reducción ¿vale? A una serie uno de los grupos a dos series otro de los grupos y otro mantuvo el volumen de tres series ¿vale? Genial, 18 personas 20 y 19 personas en cada grupo durante ocho semanas hicieron un desentrenamiento ¿vale? Entonces vemos lo siguiente que nos cuentan. La fuerza del press de pecho de la extensión de pierna y del preacher cool ¿vale? del predicador fue determinada por los test de 1RM. Bueno, aquí ya no se puede empezar a saltar la chispa no sé a vosotros pero yo pues por desgracia o por suerte para mí por suerte porque es el recreo me dedico al entrenamiento y un test de 1RM es algo que necesitas estar altamente entrenado para hacerlo. Entonces esto ya son de las primeras cosas que si conoces un poco el ámbito te pueden llamar la atención lo cual no quiere decir que esté mal hecho pero que lo primero es que ya te puede saltar. Bueno, perfecto. Luego hicieron pues mira tienen buen material porque utilizaron pues un DEXA ¿vale? para saber la estimación de masa libre de grasa esto es carísimo ¿vale? Perfecto. Y ahora ya empezamos con los resultados en esta siguiente parte dice que se vio un incremento de fuerza muscular entre un 16 y un 32% y una reducción del tejido libre de grasa de un 3,2 un 7,9%. Genial. Se observó que durante la fase de preacondicionamiento es decir cuando todas entrenaban igual todas entrenaban lo mismo eso es lo que se encontró ¿vale? También se dice que ahora entendiéndolo ya por grupos un incremento de fuerza para todos los grupos en el chest press después de la entrenamiento la fase de entrenamiento específico. Por el otro lado dice aquí solo MV que ya no me acuerdo quiénes eran los que mantuvieron el volumen perdón MV los que mantuvieron el volumen incrementaron de manera significativa la extensión la fuerza en extensión de rodilla. No hubo diferencias entre grupos para la reducción de masa grasa en la fase específica de entrenamiento es decir cuando hicieron la reducción del volumen. Y ahora la conclusión de los autores que os decía antes que no quiere decir que sea nuestra propia conclusión porque ya hemos visto algo que nos llama la atención ¿de acuerdo? Nuestros resultados sugieren que tras una reducción del periodo del volumen de entrenamiento de fuerza desde 3 a una serie por ejercicio durante 8 semanas parece suficiente para mantener las adaptaciones en mujeres mayores. bueno ok nos está dando una primera información pero realmente nos está llamando la atención y queremos saber algo más son 12 autores seguro que tienen buena trayectoria luego si ya queremos saber algo más de cada uno de ellos podemos indagar un poco pues oye son de la Universidad Estatal de Londrina unos de Lisboa otros bueno buena gente seguro y pues aquí si ya lleváis tiempo en el ámbito podéis ver seguramente algunos autores que os llame la atención en este caso pues Luis Sardinha pues Luis Sardinha es un hombre que metodológicamente es un 10 con lo cual pues nos podemos esperar de que las cosas estén muy bien hechas y que además tiene una trayectoria y una serie de publicaciones tremendas por ejemplo vamos a indagar un poco en su perfil el señor Luis Sardinha pues tiene 23.888 citas bueno no está nada mal 607 artículos o research items que no quiere decir que sean solo artículos sino que pues igual son manuales o papers en conferencias posters conferencias propiamente entonces bueno podemos buscar está metido en 16 proyectos vamos a ver dentro de los research items cuántos son artículos pues mira 475 artículos parece que el señor Sardinha algo se dedica a escribir ¿no? y participa ¿qué ocurre? que es importante también que cuando veáis muchos autores en un artículo pues en este caso seguro que es complejo porque es con personas mayores seguro que hay algún convenio con alguna entidad de salud o con algún consello vamos a a mí me está interesando mucho esto vamos a meternos en el ajo entonces aquí nos ofrecen la posibilidad de descargarnos ¿no? ¿de acuerdo? eso está bien pero vamos a pensar que no nos lo podríamos descargar que nos interesa el artículo y que bueno pues precisamente no tiene DOI DOI es el identificador internacional de todos los artículos entonces vamos a ver qué pasa yo lo busco en SoundGoogle que antes habíamos buscado la parte de entrenamiento de fuerza y voy a buscarlo y me aparece también en PubMed de acuerdo pues voy a PubMed y ya me dice aquí tengo el DOI ¿vale? en el caso de que queráis buscar siempre un artículo el DOI es fundamental y es fundamental también por lo siguiente que os voy a decir hay una herramienta ¿de acuerdo? que nos ayuda a acceder a la ciencia de manera libre casi siempre funciona rara vez es cierto que a veces ciertos gobiernos tumban el este uso de esta herramienta que es Sci-Hub es de una chica rusa y que pues puedes acceder a ella entonces incluso si ya tienes el add-on como lo tengo yo que es del Google Chrome ya automáticamente te lo busca ¿vale? pues aquí me voy a Sci-Hub que en este caso hoy es Sci-Hub .do otras veces es .fr .tal va cambiando pero ya me aparece el paper entero ¿vale? que nosotros ya previamente nos lo habíamos descargado aquí lo tenemos ¿vale? incluso tienen el paper de la revista y estos aquí tienen el manuscrito ¿de acuerdo? que es distinto vamos a verlo en modo revista ya que lo tenemos pues vamos a a ello aquí tenemos a ay no no es el mismo no es el mismo hostias vaya lío me encanta me encanta que nos haya pasado esto bueno pues esto vamos a ver que exactamente que es vale nos sale otro paper entonces eso quiere decir que no lo hemos buscado bien estábamos hablando y no lo hemos buscado bien cosas que nos van a pasar en el día a día vale decíamos vamos acá señores vamos a buscarlo aquí ok no tiene DOI si no tiene DOI es importante quiere decir que igual está pues mira este abril de 2021 si todavía no tiene DOI debe ser que está aceptado pero no está todavía publicado vamos a ver si es cierto eso entonces vamos a buscar aquí y efectivamente me sale acá y acá y luego me salen tweets y demás vale cuando queráis buscar algo literal en google vale le ponéis unas comillas si estáis buscando el paper exacto a ver si aparecen alguna base de datos claro claro pues mira aquí el tweet de Keijo vale y aquí el research gate vale genial que nos dice Keijo Hakkinen que es un auténtico fenómeno también otro como Sardinha bueno ya le gustaría a Sardinha ser como Keijo pero bueno le parece interesante a Keijo dice bueno hace un tweet sobre sobre el paper de esta gente pero ya nos dice que eso que está aceptado en el International Journal of Sports Medicine vale que todas estas letras y demás es básicamente porque están hechos en acrónimo los papers luego te acabas acostumbrando y ya piensas más o menos cuál es cuál por las abreviaturas bien decía que aquí le interesa al señor Keijo entonces hace la descripción del artículo vale pero en un tweet dice que es un diseño de estudio bonito durante después de 20 semanas un entrenamiento tres veces por semana y luego una reducción del volumen hasta un día a la semana nosotros sabemos todo lo otro porque lo hemos leído antes mantuvo pues la fuerza y el tejido libre de grasa y las ganancias en mujeres durante ocho semanas sin embargo resalta que un entrenamiento de fuerza de mayor volumen es necesario para crear ganancias continuas en el miembro inferior vale genial pues nos está diciendo lo mismo que habíamos visto en el Astra pero en forma de tweet vale fenomenal pero la historia es que seguimos sin el paper y lo queremos leer al completo entonces como nos lo habíamos descargado antes vamos aquí a abrirlo vale de estos 12 autores vamos a abrir aquí el zoom y tenemos esto es en modo manuscrito de acuerdo que normalmente incluso veis si aparece incluso los números de línea vale nos habla de quien es el quien es el corresponding autor en este caso es una la Daniela vale no es no es Sardinia Sardinia está metido porque seguramente ha aportado o su visión al paper o su o sus grupos etcétera bueno lo mismo tenemos el el Astra y tenemos cosas ya de lo que es la literatura vamos a desgranar un poquito la parte de de cómo leer bien un paper ¿no? entonces en la introducción lo que nos van a hacer es traer como si esto fuese Google Earth nos van a traer la evidencia desde muy lejos vemos toda la tierra nos vamos acercando vemos el continente europeo nos vamos acercando vemos España nos vamos acercando vemos el nord oeste de España nos acercamos un poquito más ahí está la ciudad de la Coluña nos acercamos un poquito más y estamos en Olayros es un embudo vamos de lo general a lo específico esa es la estructura general del paper en lo específico en el medio está el material y métodos vale y los resultados que es el core es el hardcore del asunto es lo importante lo que os decía antes de la ciencia lo importante son los datos y los papers es cómo los autores interpretan esos datos y desde ahí se va expandiendo y van a lo que es la discusión donde los autores confrontan sus resultados con lo que han encontrado otros y al mismo tiempo encuentran y debaten pues sus propios resultados con los de los demás e incluso a veces se atreven a hacer pues elucubraciones o inferencias bueno a veces basadas en sus datos a veces basadas en las asunciones de otros artículos ¿de acuerdo? pero bueno ¿cómo lo vamos a leer nosotros? nosotros si no tenemos idea del tema es muy importante que veamos un poco una vez te has leído 3, 4, 5, 10, 15, 30, 50 papers vas a ver que las introducciones se parecen del mismo tema claro evidentemente se parecen porque tiran de las mismas fuentes simplemente es para llevar al lector hacia el razonamiento que se plantean ellos porque ellos han encontrado esa o porque tienen esa hipótesis ¿cómo llegaron a esa hipótesis? pues en función de ciertas cosas en la literatura ¿de acuerdo? de todas maneras nos vamos al core del asunto que es lo que nos importaba a nosotros luego volveremos a la introducción ¿de acuerdo? en este caso el diseño del estudio la parte de métodos venga tenemos el diseño del estudio que está puesto en la figura 1 aquí en el paper pues la figura 1 normalmente en los manuscritos está al fondo de todo aquí ya teníamos una figura 1 ¿verdad? pues seguramente sea esta misma figura 1 y tenemos mediciones de una a tres semanas de la 4 a la 23 20 semanas de entrenamiento de fuerza segunda medición ¿vale? los grupos la fase de desentrenamiento de entrenamiento específico es decir donde reducían el entrenamiento de fuerza a una serie por ejercicio a dos series o a tres series por ejercicio durante ocho semanas y una tercera semana de mediciones ¿vale? el diseño es muy bueno es potente ¿vale? les hacen antropometría composición muscular y la parte de muscular strength que es lo que nos llamó la atención entonces por eso vamos a ir a ello incluso aquí en la parte de medición 2 nos hablan de la randomización perfecto volvemos a donde estábamos nosotros antes ¿de acuerdo? la parte de los métodos ok aquí vale aquí nos cuenta el diseño del estudio que lo hemos visto en la figurita y nos vamos han hecho una estimación del tamaño necesario de la muestra para obtener conclusiones con una herramienta que es G-Power que es una herramienta abierta y se utilizaron datos previos de su laboratorio para para conseguir pues la mejor estimación de la muestra ¿vale? esto es una cosa que no se ve habitualmente pero que últimamente en los últimos años y en el 2021 que es reciente de publicado ahora en abril mismo bueno aceptado no publicado pues nos habla que es riguroso en cuanto al uso de los métodos es importante que se reporten estas cosas ¿qué pasa? que a veces con las revistas lo que ocurre es que tú haces una reducción de de todo aquello que necesitas para que encuadren las 3.000 palabras que te pide por ejemplo el British Journal ¿vale? tú necesitas a veces pues 5.000 6.000 palabras para poder explicar todo ¿qué ocurre? pues que las revistas aceptan pues ciertos modelos de publicación hay revistas que te permiten más palabras menos palabras y pues en función del topic pues se necesita cuando es un estudio tan complejo es necesario os daos cuenta que tiene 29 páginas este manuscrito normalmente un manuscrito anda pues eso por las 18 o 25 páginas de 29 ya va a ser un articulito largo pero vamos a aquellos puntos que nos interesan para entenderlo todavía mejor para dar crédito o sembrar dudas sobre aquello que nos han reportado los autores bien reclutaron a 76 mujeres ¿vale? considerando que iban a tener dropouts quiere decir que iban a perder población no porque se fuesen al otro barrio sino porque la gente a veces abandona los estudios sobre todo cuando son voluntarios participantes bueno cómo se hizo el reclutamiento de los participantes a través incluso de las redes sociales panfetos en la universidad y pues la región central ¿vale? los criterios de inclusión que son importantes que tuviesen al menos 60 años que fuesen chicas físicamente independientes ¿de acuerdo? aquí se entiende pero otras veces es importante que cuando te hablan esto ¿qué implica ser físicamente independiente? ¿quién ha evaluado eso? ¿vale? los criterios de exclusión fueran pues que hubiese que estuviesen tomando alguna pues alguna sustancia potencialmente ergogénica o incluso pues entiendo que alguna medicación que pudiese influir en el en el rendimiento ¿vale? el que estuviesen metidas ya en algún programa de entrenamiento ¿vale? estos son criterios que les que le dan potencia al estudio y entenderlos es decir vale pues han agarrado a gente totalmente inactiva la han adaptado durante 20 semanas y luego han hecho una reducción del volumen de entreno ya sabéis que no es lo mismo no somos el mismo ser humano entrenados que desentrenados que muy altamente entrenados son cosas totalmente distintas incluso yo como gente como persona super entrenada no soy lo mismo que cuando estoy desentrenado siendo la misma persona dos tiempos evidentemente dos pases temporales distintas vale ok visteis pues aquí nos dicen que los evaluó un cardiólogo bueno pues estamos hablando y viendo criterios que son potentes ¿de acuerdo? vamos a ello en cuanto a la a la metodología procedimientos las antropometrías nos las creemos hicieron un control de la dieta hicieron la medición por dexa ¿vale? os digo que esto es muy potente es una herramienta muy potente y la fuerza muscular vamos allá la fuerza muscular ¿cómo la midieron? ok la fuerza dinámica máxima fue medida a través del 1RM en esos tres ejercicios que habíamos visto antes en una máquina una máquina guiada entiendo Pritcher Cool se hizo con un barra libre y se hizo con este test de seis a diez repeticiones con aproximadamente cincuenta por ciento de la carga bueno un protocolo de calentamiento básico y luego vale los participantes fueron claro pensar que esto es gente muy inactiva hacer un 1RM en gente muy inactiva es complicarse la vida pero bueno son rigurosos son rigurosos está claro utilizaron periodos de descanso de tres a cinco minutos vale hicieron una subida del RM larga que ya casi fue entrenamiento para esta gente porque hicieron entre dos y tres repeticiones en todos los ejercicios vale y el 1RM se tomó como la carga final levantada que los participantes fueran capaces de levantar solo una vez tres sesiones de 1RM fueron me cojo con una distancia de 48 horas es que esto ya el propio el propio 1RM ya te entrena o sea que estamos hablando de que en la tercera sesión casi eran más fuertes que la primera y ya no os cuento una semana después de que se recuperaron de todo esto bueno la carga más alta llevada en las tres sesiones se utilizó para el análisis una leche como están estos portugueses brasileños maita vale ok ok aquí ya hemos hemos salido de dudas de acuerdo la duda principal que teníamos antes la hemos resuelto ahora en como lo han hecho a mi me llamaba muchísimo la atención pues como entrenador hacer test de RM a gente muy mayor inactivas que casi eran sedentarios y los han agarrado y los han puesto a entrenar es osado sin duda alguna es osado pero bueno aquí lo están defendiendo incluso hicieron un coeficiente de correlación intraclase bueno bueno o sea luego describen como fue el entrenamiento durante esas 20 semanas vale perfecto esto ya nos ha quedado bastante claro de antes luego aparte de que análisis estadísticos han hecho vale normalmente eso si estás aprendiendo sobre ciencia no te importa tanto pero luego una vez ya sabes algo más del asunto pues entiendes que no pueden hacer si son 3 grupos es difícil que hagan pues una prueba T que tienen que hacer ya novas bueno ese tipo de cosas y se van aquí a la parte de los resultados los resultados normalmente siempre nos gusta verlos en tablas y en figuras porque te ayuda a interpretar bien esos datos luego en texto lo que se suele poner son dependiendo de la revista o pones lo mismo que en las que en las tablas y figuras pero no suele ser lo habitual sobre todo en los últimos años o pones aquellas cosas que no puedes que no puedes meter en la figura porque sería ya sobrecargarlas de acuerdo entonces bueno pues habla incluso pues de las PS exactas los tamaños del efecto ESS Fet Size vale y aquí bueno pues las de cada una de las fases bueno vamos a vernos vamos a verla a tabla 1 a tabla 2 a tabla 3 y seguro que hay alguna figurita o lo tienen todo en tablas vamos a ver figuras y tablas ok las figuras de como fueron puestos y aquí las tablas bien tienen las las dos figuras de diseño y las tablas y vemos pre-training y post-training vale de las 20 semanas los cambios pre-post de 20 semanas de todo el mundo genial vale aquí la división por grupos los que mantuvieron el volumen los que hicieron dos series por ejercicio y los que solo hicieron una serie por ejercicio vale como quedaron los grupos si eran más jóvenes o eran mayores a veces la aleatorización de los estudios hace que pues pues por la aleatorización te coincidan de una media mucho más jóvenes que pasa no llega a haber diferencias significativas entre estos tres de acuerdo si hubiese diferencias significativas estarían afectando la composición del grupo en este caso en la edad estaría afectando a los resultados vale no se ven diferencias significativas tampoco en masa corporal en altura vale que nos puede llamar la atención pero no llega a ser significativo de acuerdo sí son tres centímetros pero bueno tiene una desviación típica desviación estándar de esto de acuerdo vale tampoco en esos momentos como se establecieron los grupos no hay diferencias ni la hipertensión ni la diabetes ni la dislipemia ni la fibromialgia vale perfecto y nos vamos a la otra parte ¿no? de dietas intake si había diferencias o no en el caso de la dieta que estaban tomando en la ingesta pues no hay diferencias entre los grupos y aquí donde empieza la fiesta lo que ya pues nos explicaron en el astrat pero que aquí podemos verlo realmente pues fijaos tenían en un pre ¿de acuerdo? tenían entre 42 45 y 47 kilos de media de RM en un press un press banca un press de pecho y estaban fuertes sinceramente estoy alucinando con esta señor quizás son las señoras más fuertes que he visto en mucho tiempo de esa edad pero sin duda alguna portuguesas o brasileiras 100% con dinamita adentro bueno pues se han visto cambios significativos de 42 a 46 kilos más menos 9,5 de 45 a 53 estos lo han mantenido mucho más ¿de acuerdo? y de 47 a 54 estos lo han mantenido mucho más y además es diferente de los otros grupos ¿vale? entonces bueno si hay diferencia esto es lo que es típico de una nueva es diferencia de grupo diferencia del efecto del tiempo es decir estás más fuerte que tú mismo antes y hay interacción entre pues tiempo y grupo es decir que te hayan puesto en un grupo o en otro ha hecho que tengas mejores o peores resultados en este caso vemos que tienes peores resultados es decir menores ganancias de fuerza en el grupo que se mantuvo entrenando solo una serie por ejercicio que el que tuvo dos que el que tuvo tres el que tuvo dos la verdad se redujo muy poco respecto al que tuvo tres ¿vale? y aquí tenemos las explicaciones notas que significa cada una de estas cosas ¿vale? la crucecita esta pues que es diferencias mayores de 0.5 respecto a el grupo de reducción de volumen a una serie esta otra el estándar es reducción respecto al pre ¿vale? perfecto o incremento respecto al pre bien esto es lo básico que tenemos que ver a nosotros en este caso a mí me había llamado mucho la atención y por eso quise indagar y acabo de descubrir pues las señoras más fuertes de Portugal o de Brasil vamos a saber estoy con las dudas ¿son de Brasil o son de Portugal? entiendo que eran vamos acá y nos vamos a este puntito resultados antes de esto la muestra ¿dónde se sacó? porque leímos sobre la muestra procedimientos antropometría los sujetos nos cuentan de dónde salieron lo leímos pero no llegamos a identificar si eran portuguesas o eran brasileiras bueno no pasa nada seguimos con este asunto vamos a ello bien ahora bien yo quiero seguir leyendo pues rápido todo esto vale habríamos visto el abstract nos habríamos ido a la parte de material y métodos aquello que nos ha llamado más la atención ¿vale? para saber cómo lo han hecho ¿de acuerdo? procedimientos tampoco hace falta que nos volvamos locos porque seguramente no seamos expertos en muchos de los procedimientos pero tenemos que ir quirúrgicos a buscar aquello que nos interesa y rápidamente nos vamos a esta parte de resultados y discusión normalmente en la primera fase de discusión te hacen un resumen de lo que han encontrado y luego a partir de ahí lo que viene es la interpretación de los autores o la defensa de los autores de todo esto ¿de acuerdo? entonces dice el hallazgo principal y novedoso en nuestro estudio es que una reducción del volumen de entrenamiento de fuerza de 3 a 1 o 2 series por ejercicio después de 20 semanas de entrenamiento fue suficiente para mantener o incluso incrementar la fuerza que tenía esta gente en pues incluso pues las adaptaciones a nivel adiposo ¿vale? genial sin embargo ya se dice que ellos mismos sin embargo hay diferencias en las respuestas adaptativas según las condiciones y ahí ya empezamos ahí es donde nos van a contar pues que para el miembro superior no hubo diferencias pero que sí que lo hubo pues para el miembro inferior ¿vale? y ahora ya empieza a discutir a partir de aquí a discutir sobre sus resultados con los demás artículos ¿de acuerdo? entonces normalmente siempre la estructura de los párrafos de los papers suele ser que la primera frase es lo principal la idea principal del párrafo y todo lo que hay alrededor es a favor en contra este dice tal este dice lo otro ¿de acuerdo? normalmente siguen siendo esa estructura van a cada una de las partes en cada uno de los temas que han visto pues de composición corporal y luego esto es una fórmula que veréis muchas veces que es tuve esto por knowledge es decir para nuestro conocimiento este es el primer estudio que investiga esto ¿vale? sacan un poco de pecho deberían de mencionar las las limitaciones aquí lo tenemos dice fijaos esto es muy simpático cuando lo escribimos a pesar de las notables fortalezas descritas anteriormente es importante puntualizar ciertas limitaciones ¿vale? el párrafo de limitaciones normalmente o es un apartado que pone limitaciones o suele ser un párrafo en función de la revista ¿de acuerdo? eso podéis encontrarlo de formas muy distintas dice los resultados son específicos de ocho semanas de reducción del volumen entonces esto es un típico te tiras un poco contra tu tejado pero al mismo tiempo te defiendes por lo tanto no está claro que las adaptaciones observadas puedan durar durante tiempos de prolongados genial los resultados son específicos de older woman de nuestras señorinas más fuertes del planeta y no deben de ser generalizados para otras poblaciones perfecto ¿vale? es cierto y además porque luego te encuentras cosas muy distintas entonces es importante resaltarlo lo cual no le quita mérito pero tú tienes que resaltarlo como autor luego los participantes la actividad física de los participantes no fue controlada fuera fuera del estudio claro bueno evidentemente que puede ser un factor que genere confusión imaginaos que además estaban muy motivadas hombre ya tenaban tres veces a la semana pero que estaban muy motivadas y aún salían a caminar pues eso es carga que están haciendo distinta al resto de compañeras del estudio y que podían haberlo haberlo cambiado dice cuarto a pesar de que el DEXA es un método muy establecido es el gol estándar o sea olvidaos medir con DEXA es espectacular dice que no tiene sensibilidad para detectar cambios sutiles en grasa bueno bueno hombre claro si comparado con el gol estándar de resonancia magnética pero bueno o o o tomografía computarizada bueno en fin ya es lo que os digo estás tirándote piedras contra ti mismo pero al mismo tiempo es como bueno estoy sacando pecho está espectacular o sea han hecho un esfuerzo considerable bueno y dice que bueno que entonces que es posible que haya fuerza haya diferencias en esos cambios por la falta de sensibilidad del aparato dice quinta limitación vamos allá ah bueno ellos han decidido reducir el volumen de entrenamiento pero que habría otras maneras de reducir esto entonces de reducir ese volumen bueno no pasa nada pero en el diseño está bien planteado futuros estudios tienen que buscar pues los efectos de estas diferentes maneras de reducción de volumen de entrenamiento de fuerza la frecuencia el número de ejercicios o las repeticiones por sesión bueno y ahora hablan ya pues de ciertas cosas esto ayudará pues a mejorar las prescripciones de planes de entrenamiento etcétera vale genial y ahora vuelven a una parte de resaltar resaltar un poco pues la relevancia de su estudio y las conclusiones vale ok decíamos que igual no teníamos idea del asunto y como como podemos leer bien una introducción una vez llegamos aquí podemos ver cierta pues la introducción sobre todo desde el punto de vista de lo que os decía la primera frase es el topic del párrafo y a partir de aquí todo lo otro viene en apoyo el topic del párrafo y todo lo demás viene en apoyo el topic del párrafo vale os dais cuenta aging process o sea el envejecimiento perdón estudios que han que han encontrado cosas a favor y en contra de lo que te estaban diciendo en el párrafo anterior mujeres mayores y bueno y entrenamiento de fuerza vale genial entonces una vez ya ellos estresan el problema dicen considerando la reducción en el número de series por ejercicio con la misma frecuencia semanal en entrenamiento de fuerza es esencial investigar si este reducción del volumen produce un efecto negativo o positivo bueno un producto un efecto negativo en las adaptaciones la respuesta adaptativa vale por lo tanto este estudio tuvo como objetivo analizar pues lo que hemos dicho durante todo este tiempo bien no os quiero liar más hasta aquí vamos a verlo de acuerdo luego en otro momento otro día veremos pues cómo entender o cómo ver ciertas evidencias científicas pues lo mismo que hablábamos de los conference papers los conference papers las distintas bases de datos que nos pueden dar mayor o menor calidad de los estudios es decir no es lo mismo tener estudios de revistas que están situadas en un cuartil cuartil 1 cuartil 2 cuartil 3 o el cuarto cuartil en este caso del jcr pero también hay otra base de datos muy potente de ciencias sociales también que es el saimago entonces es importante que nosotros luego aprendamos un poquito más de eso pero eso lo haremos otro día hoy hasta aquí hemos llegado un saludo un placer cualquier duda no dejéis de preguntarla y nos vemos en la próxima chao chao chao